Siempre es bueno que existan diferencias porque eso habla de una coalición abierta, despierta y que debate. Lógico que las diferencias se van superando. Es importante enfocarnos en lo principal que es la elección municipal, yo lo he dicho hasta el cansancio. La elección municipal nos tiene que concentrar el máximo de energía para los próximos meses. Todos los demás temas son importantes, son relevantes, hay que discutirlos, pero siempre tengamos enfoco la elección municipal. Me parece que trabajar muy unidos, de la manera más coordinada posible y entendiendo que esa elección es la base para poder empezar a soñar con recuperar el gobierno.